Es la primera vez que se hace una protesta dentro del Poder Judicial a nivel nacional. Ustedes están creando un precedente. ¿No creen ustedes que para cortar con ese precedente se produzca una cancelación masiva o una cancelación por la cuerda floja, como dicen, tomando algunos de ustedes y cancelándola? Bueno, voy a contestar tu pregunta. O sea, yendo a colación una frase que el magistrado Domingo Gil pronunció en el acto que se celebró en Santiago, ayer a las ocho y media, en el mismo momento en que se celebraba el de aquí de Moca y de todos los distritos judiciales del país, se celebraba en Santiago. Y el magistrado Domingo Gil dijo lo siguiente. Los derechos no se autorizan. Los derechos se reclaman con la dignidad de vida. Nosotros estamos reclamando que se cumpla con una ley. Yo creo que sería bastante bochornoso que a funcionarios que se encargan de administrar y hacer cumplir la ley se les sancione porque pidan con que se cumpla una ley. Me parece que sería algo bastante contraproducente. Se trata también, fíjense en algo que quiero enfatizar lo siguiente. Nuestra campaña inició con una lectura de un manifiesto en donde estamos reclamando que se cumpla con una ley. Simplemente lo que hay que hacer es hacer lo que la ley manda. Eso es todo. No es ni más ni menos. No es algo, es un detalle sencillo y concreto. ¿Y por qué hay que cumplir con lo que la ley manda? Bueno, porque nosotros no podemos realizar un trabajo con eficacia, con calidad y con eficiencia con la cantidad de dinero que estamos recibiendo. Para poderlo hacer en la manera óptima, con un personal que cuente con el apoyo necesario para poder responder a las exigencias que desde la institución se hacen y poderle responder al usuario, necesitamos esos recursos. Pues vamos a cerrar con este reportaje que ha preparado Judith Valdés con esta actividad que se realizó ayer simultáneamente en todo el país, 8.30 de la mañana, llamando la atención para que se cumpla con la ley. Señores, antes de pasar con el reportaje, yo decía ayer y reitero que es increíble cómo el mismo gobierno se está robando los recursos que le corresponden al pueblo porque que le den al Poder Judicial el 2.66 como le corresponde y apenas le están dando uno, ¿dónde se va el otro? A salud, que le corresponde un 5%, no le dan ni la mitad, ¿a dónde se va lo otro? A los ayuntamientos a nivel nacional que les corresponde un 5% por ley, ¿a dónde se va? Porque no le dan la mitad. Le dan un 4%. Entonces, ese desliz que hay, ¿a dónde está? ¿Dónde se van esos recursos? ¿Se los roban? Yo como ciudadano puedo pensar que sí, porque si no me están llegando, digo que se lo están robando. ¿Quién se lo está robando, señor presidente Danilo Medina? ¿Ese 1.6 que le están dejando de dar al Poder Judicial que por ley le responde, o sea, porque nada más le están dando uno, ¿dónde está el 1.6 que falta? Se está utilizando para cuentas del presidente de manera personal. Ah, me da la gana de pensar eso y lo puedo pensar porque no está y entonces se lo está robando. Es como un dominicano puede pensar donde quiera que su mente le pueda llegar donde se está empleando. Esto que pudiera ser determinante para resolver parte del problema de la delincuencia nacional que tenemos. Porque el Poder Judicial y a veces se es injusto con los jueces y se es injusto con los fiscales que se le quiere echar toda la cuava, se le quiere echar todo lo malo, pero sin cuarto, ¿cómo trabajan? Yo decía que yo cometí un mal y me hicieron un daño al hacer la pasantilla en la fiscalía, porque al ver la realidad de lo que allí pasaba, pues es trabajando a mano pelada y así no se puede trabajar. Entonces, si se quiere resolver el problema de la delincuencia, esto es parte de trabajar cómo resolver el problema. Exactamente. Yo creo que debería el presidente Danilo Medina aportar esta coyuntura del reclamo del Poder Judicial, cumplir con ellos y al mismo tiempo resolver parte, porque no se resolvería todo, parte de este mal que nos está arropando a todos a nivel nacional, por esa parte. Pero si lo vemos así como un ciudadano crítico, está en las manos del presidente resolver esa situación ahora mismo. Y yo digo que precisamente por todas esas necesidades que hay en los diferentes ámbitos es que estamos así. Pero quiero destacar, Judith, porque no le quiero dejar solo la responsabilidad al presidente de la República, aunque si quisiera resolverlo lo puede hacer, pero también son corresponsables. Ahora ni dice nada, ni oye, ni ve, ni entiende de ese reclamo que está haciendo. Son corresponsables los diputados y los senadores de la República Dominicana, que son quienes aprueban el presupuesto de la nación y quienes deberían oponerse, que la ley sea violada. Entonces, los senadores y los diputados son tan responsables como el mismo presidente de la República, porque va en los tres. Esto es una mesa de tres. Lo mismo que hemos dicho. Tenemos muchísimas leyes, pero ¿cuáles se cumplen? Bueno, vamos entonces al reportaje. Gracias a mí por estar con nosotros. De más está decirles que estamos a su disposición. Queremos apoyarles en todo y ojalá que el 2.66% sea aprobado en el judicial. Y, NJ, productora, yo quiero que ustedes vean este reportaje que vamos a ponerle ahora. Cuando terminemos, vamos a tirarlo también por las redes sociales, a compartirlo por todas partes, porque es en alusión a la protesta del día de ayer llamando al reclamo que ustedes tienen. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a su espacio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poderle explicar a la comunidad mocana y a la sociedad dominicana en sentido general los puntos clave de nuestra campaña, de nuestros reclamos. Y no queremos irnos sin antes entregarles a cada uno de ustedes un botón que hemos diseñado alusivo a nuestra campaña de reclamo por la autonomía del Poder Judicial, el 2.66%. Nosotros vamos allá. Vamos a ver si podemos. Nosotros vamos para así hacerlo y pues nos lo vamos a poner aquí en los programas. Bueno. A ver. Me quedé enganchada. Vamos a ver. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Pues gracias. Vamos con este reportaje de la actividad que se desarrolló en todo el país en el día de ayer. Jueces y empleados del Poder Judicial del Distrito Nacional y algunas provincias a nivel nacional, incluyendo a Moca, realizaron manifestaciones simultáneas desde las 8.30 de la mañana en reclamo de la asignación del 2.6% del presupuesto general del Estado para el año 2017, así como un reajuste salarial. De lo que es el 2.66% del presupuesto consagrado tanto constitucionalmente como por la ley para lo que es el Poder Judicial, lo cual nos corresponde, a fin de que se materialice la verdadera autonomía presupuestaria consagrada en la Constitución de la República, garantizando así a todos los ciudadanos y usuarios del Poder Judicial. La autonomía funcional del Poder Judicial. Esta firme expresión de la voluntad del Poder Constituyente reafirma la necesidad de fortalecer la proclamada independencia del Poder Judicial sobre la base de la autonomía así reconocida. Sin embargo, lejos de lo así proclamado, el Poder Judicial sigue siendo la cenicienta de los poderes públicos tradicionales de la República. Nunca ha recibido solamente el 2.66% fijado en la ley como mínimo para poder ejercer en la realidad práctica la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria que la norma consagra, lo que evidencia que no se ha hecho justicia a la justicia. Este reclamo se produce pese a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, desautoriza las manifestaciones públicas encaminadas a exigir un mayor presupuesto para ese poder del Estado. Entonces nosotros como abogados, como ciudadanos apoyamos la lucha por el 2.6% del PIB para el Poder Judicial porque es la única forma de tener un Poder Judicial independiente y un Poder Judicial que responda a las expectativas que tiene la ciudadanía y para eso los jueces tienen que tener salario digno, tienen que tener seguro y condiciones, los jueces y todo lo empleado y todo el personal del Poder Judicial. Que se cumpla la ley, ustedes recuerdan así como hubo una lucha por el 4% para la educación, así como se está luchando por el porciento que traece la ley para el sector salud, los jueces y el Poder Judicial en sentido general, los que reclaman y en ese sentido como abogados apoyamos el cumplimiento de la ley para que con los recursos que se obtienen de nuestros impuestos se le otorga al Poder Judicial lo que demanda por ley y no una cuota que generalmente cada vez que se obtiene el presupuesto nacional, no da para los planes ni siquiera de aumento de salario de los jueces. Sin embargo, los manifestantes anunciaron que es el inicio de una lucha que librarán los servidores judiciales de la República Dominicana en demanda de una real autonomía del Poder Judicial, lo cual está consignado en la ley 194-04 del 28 de julio del 2004. Pero tenemos fe en la sensatez, cordura y buen juicio del Poder Ejecutivo al momento de elaborar el presupuesto general del Estado y del Poder Legislativo al momento de su aprobación, a fin de que la propuesta presupuestaria sea hecha con plena sujeción a la proporción acordada por la ley, como aspira la comunidad de jueces y juezas de la República, sin obviar el buen trato y la cortesía en las relaciones interinstitucionales a pesar de tantos años de omisiones e ilegalidad en la señalada elaboración presupuestaria. Es la primera vez que en República Dominicana se realiza una actividad de esta naturaleza en el sector judicial, el cual se caracteriza por el silencio de sus miembros y por la discreción en sus reclamos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.